Hola, bienvenido a otro video podcast. Soy Jorge Zamora y estoy feliz de que estés viendo este video. Estoy grabando cuando es temprano en la mañana y tengo mi libreta de notas con algunas cosas que quiero conversar contigo y compartírtelas. Ayer conversé con un cliente, un tipo muy simpático. Todos mis clientes son gente agradable y simpática. Y es verdad, es importante desarrollarse de gente que uno aprecia y valora porque si no, esta vida es muy corta para pasarlo mal, para pasarlo mal innecesariamente. Bueno, así que, ¿cuál es el punto? Ayer conversé con él y comenzamos un proyecto para construir su universidad, su academia. ¿A qué voy con esto? Su academia de ventas. ¿Por qué? Una academia de ventas es necesaria porque en la conversación con él apareció esto. Apareció, ¿sabes qué? A mí me va muy bien con los clientes, él es el gente general, pero mis vendedores no. Entonces el problema que tiene esa empresa es que él tiene el conocimiento, tiene todo el know-how de los tips y los trucos, la receta, mejor dicho, de cómo tener éxito vendiendo sus productos. Y realmente el tipo es un maestro, ya más de 20 años haciendo ese negocio y lo hace así. Y vende y vende y vende. Pero sus vendedores no. Entonces, por supuesto que él debe ser el coach de los vendedores, ya estarás pensando eso. Y sí, tiene todo sentido el mundo y tiene que ocurrir. Sin embargo, hay un camino que no invalida lo anterior y es que su conocimiento debe quedar envasado en lecciones, en videos, así como están viendo este video, alojados en un portal, algo simple, en la cual sus vendedores puedan encontrar el detalle de cómo se hacen las cosas. Es una tarea titánica, pero para esto hay métodos. No lo es. No es una cuestión realmente tan difícil. Es bastante simple. De hecho, este mismo programa lo estoy grabando con un celular. Es decir, yo tengo cámaras de video, tengo equipos de iluminación, tengo un montón de cosas, pero al final, cuando uno hace las cosas simples, funcionan. Y es manera simple de que comience su academia online. Entonces, el por qué es para tomar su conocimiento y envasarlo en cápsulas de manera tal que sus vendedores vayan viendo los videos, vayan respondiendo las preguntas y pasando los quizzes, pequeños exámenes, y los van a ir, comillas, certificando en su dominio técnico y comercial, ambos, de cada uno de los productos o soluciones más importantes de esta empresa. No de todas las soluciones, porque son muchas, y hay varias que son muy fáciles de vender. Estoy hablando de las soluciones 80-20 de las más importantes. Y es absolutamente crucial, porque cuando te estás jugando una venta promedio en el sector más alto del mix de productos de esta empresa, de un millón de dólares, bueno, tienes que saber hacer las cosas. Tienes que hacerlas bien. No da lo mismo que el vendedor diga A o diga B. No da lo mismo que el vendedor presente el equipo, la máquina que vende, de A maneras o de B maneras. Una palabra puede cambiar todo. Cuando estás jugando un millón de dólares, o tal vez para ti, en tu negocio, no es un millón de dólares. Entonces, tal vez son 100.000 o 50.000, o lo que sea que para ti es importante. Cuando te estás jugando eso, no puedes dejar cabos sueltos. No puedes dejar nada al azar, porque eso es ser negligente, la verdad. Cuando te estás jugando negocios importantes, tienes que dejar todo el proceso definido, cada una de las tareas del eslabón del proceso también definida, documentadas, en un flujo, algo simple, hay maneras de hacerlo, pero en un flujo documentado, compartido con el equipo, entendido por el equipo, incorporado por el equipo. Es decir, el equipo tiene que adherir a esto. Y así entonces, cuando ellos hacen la venta, se acercan a un cliente, tienen un método para hacerlo, y no lo que ocurre hoy día en esta empresa, que cada uno hace las cosas como quiere, y por supuesto que no les va muy bien. ¿Por qué? Porque el que sabe vender, el que conoce el paso a paso, es el dueño, el gerente general, que tiene todo aquí en su cabeza. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este proyecto? Lo que vamos a hacer en este proyecto es sacarle la información y distribuirla en cápsula, que van a tener un cierto orden. Entonces, ese es el por qué. ¿Qué es una academia de venta? Una academia de venta puede ser, por ejemplo, obviamente tiene clave, contraseña, no es para todo el mundo, es para los vendedores o el equipo comercial de una empresa, pero tiene el contenido distribuido de tal manera que permita que los vendedores progresen. No que sean maestros en una semana, sino que progresen. Es decir, es información que puede ser videos porque son fáciles de hacer, pero también podrían ser documentos. En general, los videos son más entretenidos, tales que cuando el vendedor los ve y va pasando estas pequeñas pruebas, entonces el vendedor da un paso, progresa. Y ahí está la clave. La clave está en generar progreso, en un paso en el vendedor. De manera que no se sienta abrumado. Y ahí está la estrategia ahora del cómo. Si nosotros le entregamos a un vendedor en esta academia, le entregamos toda la información a nivel subatómico, a nivel molecular, él va a recibir tanta información que no va a saber qué hacer con ella. El secreto de una academia de ventas está en entregar poca información, solo lo necesario. A veces me preguntan, lo hemos hecho varias veces, bueno, pero ¿cuánta información? Solo lo necesario para que el vendedor dé un paso. A veces ocurre, y le pasa en realidad a mucha gente, que como conocen mucho el tema, tienden a explicar mucho. Y al vendedor le enseñan todo. Y así lo abruman porque ella no sabe qué hacer con toda la información. Pero si tú al vendedor le entregas solo un poco de información, que sea accionable, que él pueda poner en movimiento, que pueda implementar, entonces ¿qué ocurre? Ocurre que el vendedor al dar ese paso, progresa. Y hay otra cosa más, piensa qué ocurre cuando tú le entregas a un vendedor 40 ideas, o 40 técnicas, o muchas técnicas, para vender un equipo, o un producto, o un servicio. Cuando tú le pides mucho, le entregas mucho y le pides mucho, lo que ocurre es que la persona se siente abrumada y renuncia a avanzar. Porque dice, esto es tanta información, es tan difícil, es tan sofisticado, que yo no soy capaz. Y renuncia. Pero si le das solo un paso, con una tarea, con una porción de información, entonces no hay excusa para no dar un paso. Si tú me pides a mí que dé 20 pasos, yo podría decir, no, mira, sabes que no tengo tiempo. Pero si me pides de una lección de 15 minutos esta semana, y contacta a un cliente con esa técnica, no tengo excusa. Porque yo no podría decir que si soy vendedor de tu equipo, sabes que la semana pasada no tuve 15 minutos, y no pude llamar a un cliente. Entonces el secreto para que una academia de ventas funcione, está en enseñar poquito, de forma consistente, tal que tu vendedor pueda ir dando un paso cada vez, normalmente uno por semana. Y con eso, ese proyecto empieza a funcionar, porque empezamos a sacar la información y la estrategia de la cabeza de este gerente, y la empezamos a organizar, a documentar a través de videos, envasados en un portal muy simple, en el cual los vendedores comienzan a vender. Uno de los grandes problemas que tienen las empresas, es que toda la información y todo el conocimiento está en las personas, pero no nos olvidemos de que la gente se va, jubila, se muere, se cambia de casa, se cambia de ciudad, me refiero, qué sé yo, se cambian de trabajo. Entonces el conocimiento no puede quedar en las personas, ni en el gerente general, ni tampoco en los vendedores. Tienen que quedar en la empresa. Y para eso, las academias online son absolutamente fundamentales. Hemos hecho varias, soy un fan de las academias online, porque veo cómo la gente empieza a avanzar sin excusas. Alguien podrá decir, no tengo tiempo para ir a una capacitación un viernes en la mañana, pero nadie puede decir, no tengo tiempo, no tengo 15 minutos para ver una clase en mi teléfono y aprender cómo vender un producto. Así que, ese es el mensaje de hoy. Si hoy día tú eres la persona que tiene toda la información en tu cabeza de cómo se hacen las cosas, o tal vez tienes uno o dos vendedores que tienen toda la información y los vendedores nuevos se demoran mucho en aprender, es muy sencillo. Documenta, hazte una lista, y está el consejo, una lista de los temas básicos que tiene que aprender un vendedor nuevo para empezar su camino del éxito y prepara una pequeña clase de no más de 15 minutos para cada uno de esos temas. La parte técnica la podemos conversar otro día, o si quieres más ayuda en la parte técnica, envíame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com y voy a estar feliz de darte algunos tips. O también los puedo comentar en otro podcast, si quieres tu mejor escutario más abajo, lo voy a hacer feliz. Así que, ya sabes, que el conocimiento no queda en las personas, porque las personas se van. El conocimiento tiene que quedar en la empresa para generar un método cómo se vende con éxito en tu compañía. Eso es todo por ahora. Te mando un abrazo. Contáctame a mi correo si tienes alguna duda o quieres apoyo. Nos vemos pronto. Chao.